Estamos a punto de despedir Julio, mes de la lavanda. Los campos morados no son sólo paisajes para visitar, también son cultivos que se cuidan durante todo el año y que ahora en estas fechas se cosechan para extraer aceite. Estos campos de lavanda tan característicos de Julio pierden su color a final de mes, dejan de ser un reclamo turístico para volver a lo que en realidad son cultivos. Ahora es momento de segar. Lo que hacemos es cosechar estas flores, estas espigas, y someterlas a una destilación completamente natural. Con más de 10.000 hectáreas, España es el segundo productor europeo de aceite esencial de lavanda, en realidad lavandín, un híbrido entre la lavanda y el espliego, un cultivo que aunque suele ser resistente a la sequía, también se ha visto mermado por ella. Descenso de producción en alrededor de un 20 y un 30%. Una vez cosechada, la planta debe ser destilada en las horas siguientes. Si no se produciría una fermentación natural, que mataría buena parte del contenido de aceite. Por cada hectárea suelen extraerse cerca de 80 litros de aceite. El proceso de destilación consiste en introducir vapor de agua para desprender la esencia, que después se condensa y se transforma en líquido, agua y aceite que hay que decantar. Este es el aceite final que sale de la destilación. Es un producto absolutamente natural. Sin embargo, hay también la obtención de aceites esenciales a través de procedimientos sintéticos. Y desde el sector piden un etiquetado que permita al consumidor distinguir bien entre ambos, porque no compiten en el mercado en igualdad de condiciones. También piden a los turistas que cada verano visitan las plantaciones... ...que sean respetuosos con el paisaje y con el cultivo. Esto es muy bonito, pero es el producto del trabajo de los agricultores. Detrás de cada una de estas flores está el trabajo y el tiempo de todo un año. Cosas moradas...